Bueno, ¿cómo estás, Mari? Lista, Consuelo. ¿Cómo están todos? No sé si ya son... ¿Ya es la hora o todavía no es la hora? Bueno, pues ya es la hora. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar ahora. Tenemos con todo mi león, ¿verdad? ¿Cómo estamos aquí? Hola, Chilacolín. ¿Qué tal? Lilia, Nancy, ¿cómo estamos? ¿De dónde se están conectando? Tenemos un tema increíble. San Juan del Río Querétaro. ¿De ahí me estás hablando, Chela? ¿De San Juan del Río Querétaro? Me encanta San Juan del Río. Me trae recuerdos de cuando era niño. ¿Qué onda, Leonel? Vamos a hablar de un tema. Son dos ingredientes, dos características de Monterrey. De la gente chingona que triunfa, del Estado de México. Y no... Olga, Holguita, ¿cómo estás? Vamos a hablar de estas dos características que no las inventé yo. Te van a hacer muchísimo sentido. Y lo más importante es, a la hora que yo te comparto, te expongo esto, te quiero pedir en este de Coacalco... Bueno, pero díganme, ¿de dónde? Primero los saludo, ¿les parece? Y después, mira, de Luis Rodríguez de Barranquilla, Colombia, ya. Este... De Catebronx no hay nadie. Siempre tenemos gente de Catebronx, ¿no? Me gusta. Dime, ¿de dónde estás? Buenas noches. Bueno, ya estamos conectándonos en Facebook e Instagram. Vamos a hablar, ¿cuáles son? Ya voy a entrar. Es que si me meto de lleno con el tema, luego ya no te puedo leer, ¿no? Ok. Desde San Pedro de los Pinos. Desde Guadalajara. Xochimilco. Muy bien, eso es... Ah, de Mérida. Mira, ¿a poco hay alguien de Mérida aquí? Ah, la hermosísima Cerbero. Mírame, Claudia Tejeda con su pata rota. ¿Cómo estás, Claudita? ¿No? Ok. Muy bien. Pues bueno, me da muchísimo gusto que estés aquí y poder... Hoy es viernes y la mente lo sabe. Es viernes y la mente lo sabe. Poderte compartir algo, ¿no? Alina, bienvenida. Te estás esperando. Ya estamos de Querétaro, la Ciudad de México. Presente, ¿no? Toluquita la Bella. Ah, eso sí, cobro. Mexicali. Y si quieren que hacen calor, váyanse a Mexicali para que vean si hace calor en donde ustedes están o no. Vamos a explorar estas dos cualidades de la gente extraordinaria, de gente chingona. Extraordinario significa algo fuera de lo ordinario. O sea, cuando alguien se vuelve tan ordinario, tan ordinario, y que lo extraordinario le molesta, lo encabrona lo extraordinario. Entonces, yo te quiero compartir, antes de empezar el tema de esto, mira, si la crítica viene de una persona extraordinaria, tómala. Y si no, ignórala. Lo voy a traducir. Si el que te critica es un chingón, es una chingón, escúchala. Si no, ¿qué le escuchas? ¿Estamos de acuerdo? La crítica siempre es bienvenida, pero es una crítica de gente que es extraordinaria. Lo explico, es fuera de lo ordinario, fuera de todo lo que hacen todos. Entonces, vamos a mirar a dos cualidades de gente extraordinaria. Y se estudiaron, pon mucha atención, ¿eh? Ya estamos aquí de Monterrey. Ya bien, les dije que siempre hay alguien de Katie Browns. Bueno, y se estudiaron este tipo de personas. En todos los ámbitos, deportistas, ok, deportistas, políticos, también los estudiaron los políticos, ¿verdad? Artistas, empresarios. Lo explico, cuatro grupos de personas. Y fueron cuatro grupos de personas que se estudiaron y se dieron cuenta que estas personas son sobresalientes. O sea, ¿qué lo hizo sobresaliente? ¿No? O sea, ¿qué fue esta parte sobresaliente? ¿Por qué esta persona logró sobresalir? Logran sobresalir de la familia, logran sobresalir del entorno. Y resulta que estas personas, fíjate, son las más talentosas o las más chingonas. Tal vez eres tú, ¿eh? Tal vez eres tú. No sé. Ahorita lo vamos a ver. Es el más chingón de la familia. O sea, de toda la familia siempre hay alguien que dice, pum, fulano, la prima, el primo, ¿no? Que se convierte en el tío, en la tía. Y dicen, ese es el efectivo, esa es la buena. No, ya está aquí mi queridísimo José Luis Zárate. Y vamos a mirar cuáles son estas dos cualidades. Hay dos cualidades, ¿no? Y sucede en la escuela. Entonces, resulta que de esa secundaria, voy a hablar de una secundaria, o de esa preparatoria, ¿no? O de esa universidad, o de esa academia, no importa esto, hubo alguien, un grupo, en el grupo, en toda la escuela, hubo alguien que sobresale. Y le va muy bien. Y tiene muchísimo éxito. Muchísimo éxito. Que uno no se... Yo no te hiciste, era re huello. No, esta vieja era tan ordinaria. En la escuela, normalmente no son los de 10. Lo sabemos. No son los de 10. Matez, coquito. Ah, mira, ya está aquí Maricarmen, parra. ¿Cómo estás, Maricarmen? ¿Verdad? Bueno, entonces, vamos a estudiar las dos cualidades de gente extraordinarias. ¿Cuáles son los que... Estas dos cualidades que detonan? Que detonan, ¿no? Yo quisiera, para empezar a tener contigo una conversación, que tú me pudieras conversar. Poner aquí unos mensajitos para que tengamos este live, que es así, ¿verdad? ¿Cuáles tú crees que son estas dos cualidades? O sea, porque hay gente que sale del promedio, que sale del montón, que sale del ordinario, que sale de lo normal, que sale de la pobreza, ¿no? Y alcanzan los éxitos, no solamente me refiero a los éxitos materiales, sino a los éxitos de realización como persona. Ya sea como mujer, se realiza como mujer, como ella dice, no como dice la sociedad. Y él se realiza. Ok, vamos a mirar. ¿Cuáles son estas dos? Sí, Maricarmen, me hiciste tus mapas mentales. Él luego nos los manda, están muy buenos. ¿Cuáles son estas dos cualidades de esa gente? ¿Cuáles tú crees que son estas dos, desde tu punto de vista? ¿Cuáles son estas dos cualidades de la gente extraordinaria? Y ahora que yo te las diga, a ver, aquí está Norma. Mira, bien, Normita. Muy, qué bien. Este, disciplina, formación. Bien, Luis, pero no es la formación, ¿ok? No es la formación. Dice por aquí, Daniela. Ana Elena Izquierdo, dedicación y empeño. Por ahí vamos, determinación. Ay, Katy Arroyo, mira. Luego, luego se te ve que has tenido buen coach, Katy. Acidentos, ¿ok? Una persona, porque ama lo que hace. Muy bien, Ana Luz. Los hábitos y la disciplina. Ahí vamos, mira, vemos gente aquí. Chinga, están puros iluminados. Dios mío. Es un compromiso más fuerte. Hablar la gente chingona. ¿Están de acuerdo o no? ¿No? Las dos cualidades son disciplina y pasión, dice Maribel. Así con esos, ¿no? Acción y disciplina, dice. Bien, 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 bien. Vamos, mira. Aprovechar las oportunidades, dice Maritapia. Tenemos dos, ¿no? Acá, eso lo dicen en Instagram, en Facebook. Disciplina y romper esquemas. Empatía. Ok. Puntualidad, vente, pasión, video. Ok. Entonces, constancia. Por ahí vamos, por ahí, por ahí vamos. Claudia Tejeda. Disciplina, hábitos. Por ahí vamos. Ok, vamos a ver. Bien. Lo importante es tener esta interacción y te invito a que leas lo que dicen los demás. Porque aquí hay gente bien chingona. Mira, está esta maravillosa empresaria de escuelas, ícono de las escuelas del Estado de México. Disciplina y cambio de hábitos, ¿no? Dice mi queridísimo Luis Antonio de Colombia. ¡Cojones! Ya, Isabelita, ya estás aquí. Deja de atras los miedos. Ay, Isabelita, ya te vi ahí que arreglando al montaner, ¿no? Qué privilegio. Qué privilegio, la verdad, ¿no? Bueno, estamos bien. Ya, ya nos calentamos. Eso me da gusto, ¿no? Ya estamos aquí compartiendo tanto en Facebook como en Instagram. Estamos explorando cuáles son estas dos cualidades. Que te las voy a exponer con muchísimo gusto. Te las voy a compartir. Pero te las voy a desmenuzar, ¿no? Ya sabes. O sea, hay que desmenuzarlo para que tú puedas decir, oye, ¿qué tanto yo, o sea, tú la tienes incorporada en ti? Cuando yo descubrí esto porque me lo enseñaron, Arturo Barker se llama, Arturo Barker, porque es un inglés, ¿no? Cuando yo lo aprendí, me hizo todo el sentido del mundo. Y mira, lo primero que él dijo es, creemos que es la educación. Y no es cierto. Lamentablemente, no es la educación. Y me refiero a la educación formal, a la escuela. No es la educación. No, 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 no tuvo que ver la escuela. O sea, la escuela no tuvo que ver. Ahorita voy a entrar en el tema de las escuelas. Y hablaba yo, hablaba yo con una, con una mujer joven y, y... La forma de hablar que debo de utilizar es una forma de hablar inquisidora, que cuestiona, que rompe, que taladra el cerebro. Yo me encontraba con una persona que estaba verdaderamente estresada. Pon mucha atención a esta historia que es real, verdaderamente estresadísima, ¿no? Por la escuela, la universidad, pero yo la veía mal. Y le digo, ¿y por qué haces algo, no? ¿Por qué hay que hacerle caso al cuerpo, no? ¿Por qué estás haciendo algo que tu cuerpo te está gritando que no? Y dice, pues porque tengo que tener, tengo que tener un título. Le digo, ¿y para qué tienes que tener un título? Para garantizar mi trabajo, mi futuro. ¿Y quién dice eso? Mi papá, mi mamá, me lo dicen así. Le digo, ¿y a ellos les garantizó el futuro? Fíjate. Y dice, no, no. Y me dice, ¿tú qué piensas, coach? No, yo no, yo pienso muchas cosas. Yo quiero que tú me digas, ¿tú qué piensas? Fíjate. Bueno, ¿para qué te cuento esto? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Lo repito varias veces porque hay gente que está entrando, ¿verdad? O sea, hay gente que va entrando y normalmente en estos lives, pues tú sabes que hay mucho contenido para ti, que te vas a esperar a que te lo desarrolle y te lo haga todo, ¿no? Entonces, aquí me entró tarde. Entonces, yo sé que no es un curso, pero los que ya sabemos que es viernes y la mente lo sabe, pues tú sabes, y los que me han dado el privilegio de entrenarte, de ser tu coach, de darte un curso, un diplomado, que cuando te digo a las nueve, pues esto parece un reloj. O sea, a las nueve inicio y voy a iniciar siempre a las nueve, ¿no? Entonces, si ya llegas tarde, dices, ¿qué digo? ¿De qué se trata hoy? Estamos abriendo las dos cualidades de la gente extraordinaria, de la gente chingona, de la fuera de lo normal, de la fuera de serie. Hice todo un año, escribí todo un año un programa que se llama Fuera de Serie, FDS. Solamente Fuera de Serie. El estudio, el estudio de la gente fuera de serie. Y no fue un estudio que yo hice, sino fue un estudio que yo tomé de un estudio que hicieron, ¿no? Y así se llama un libro. De aquí lo saqué precisamente y te quiero recomendar. Ahí te va el primer libro. Y este libro se llama Fuera de Serie. Así llama el libro, Fuera de Serie. Si tú quieres indagar más en personajes, en gente, en personas muy públicas que todos conocemos como los Beatles, vas a mirar que son unos fuera de serie y por qué son unos fuera de serie. Y aquí te lo dice este libro. ¿Por qué son fuera de serie? Bueno, aquí ya están diciendo qué puntualidad, ¿no? Bueno, ¿verdad que sí? Aquí se acordó alguien de Fuera de Serie. ¿Qué tal estuvo Fuera de Serie? Increíble. ¿Qué tal estuvo Isabel? ¿Te acuerdas? Impresionante, pinche Fuera de Serie. Me fascinó. A mí me encantó, ¿no? Yo espero que les haya encantado también. Bueno, sigamos. Entonces no fue la escuela, no fue la educación. Luego se creyó, fíjate, que era la familia. Y no es cierto. O sea, en una familia, y no me vas a dejar mentir, es que cada familia, fíjate, cada familia podrá no tener un fuera de serie, podrá no tener un extraordinario. Pero todas las familias tienen a su pendejo. Todas las familias. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Vos ves si estás de acuerdo conmigo o no? O sea, todas las familias dicen, bueno, oye, esta pinche vieja o este güey, ¿qué va a hacer? O sea, la hermana, la prima, la tía, no hace nada de su pinche vida. Y normalmente al pendejo le va mejor, le da mejores herencias. No lo digo yo, lo dicen los libros, ¿eh? Le da mejores apoyos económicos, ¿no? Aunque parece que ser pendejo, o sea, conviene. En las familias siempre hay un pendejo. O en la tuya no hay uno. ¿Me explico? Siempre hay uno que le dices, ay, bueno, este cabrón nada más no da una, cabrón. No da una. Esos sí los hay. ¿Estamos de acuerdo? Dice León, sí, de acuerdo. Diga, pónganme si están de acuerdo o chingón o no están de acuerdo, ¿no? Porque si no están de acuerdo, pues cambiamos el tema y hablamos de otra cosa. Luego dicen, ay, Arturo, ¿pero por qué le dices así a la gente que? Pues que, pues que es más lentita, ¿no? Le digo, pues son pendejos. ¿Estás de acuerdo? Son pendejos. O, ¿cómo les quieres decir? Dice, ¿y cómo manejar las pérdidas estéticas por el tema de la pandemia? Ah, eso es bien fácil. Ahorita te la voy a... Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y el que está aquí en Instagram. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya se acordaron. No vayan a poner el nombre de la familia porque luego, por favor, lo está viendo. O lo ve repetido. Bueno, en Instagram. Lo bueno es que en Instagram no se guardan los comentarios. Aquí en Instagram sí puedes ponernos quiénes. En Facebook sí se guardan los comentarios. Y se va a guardar el video. Entonces, si ustedes tienen a un pendejo en la familia, pues ya compárteselo, por favor, para que escuche que la luz del Señor me está hablando con toda la compasión del mundo. Sí, soy duro, soy cruel, pero es con amor para que despierte. ¿Estás de acuerdo? Para que reclame su grandeza. Bueno, regalas un poquito de agua, por favor, Anita. Ok, entonces vamos a seguir. Estamos hablando ahora de estas dos cualidades de la gente extraordinaria. Las vamos a explorar, te las voy a decir, las voy a exponer, las voy a desmenuzar para que tú digas, oye, la tengo, sí la tengo, o me falta tenerla más y me hace sentido. Simplemente te estoy compartiendo una perspectiva, una perspectiva. Muy bien, entonces ya exploré y creíamos que era la escuela y nos dimos cuenta que no es la escuela. No es la escuela. Número dos, creímos que era la familia y no, en la misma familia. Pongo de acuerdo, en la misma familia. O sea, tuvieron a la misma papá y a la misma mamá. Dicen, qué chingados le pasó. Fueron a la misma primaria, a la misma secundaria, tuvieron a la misma nana, o si tuvieron nana. Y si no tuvieron nana, le dieron los mismos pinches fricoles o el mismo pinche caviar. Le dieron lo mismo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Es el gen traidor o qué pasó? No fue la familia, tampoco son los genes. Chinga. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Fíjate, ¿qué es? ¿Qué es? Y aquí en Instagram me hicieron una pregunta ahorita y me dijeron, ¿cómo se le hace a Arturo? Me preguntaron para compensar las pérdidas en el negocio ahorita en la pandemia. Pues, no es el tema, pero aplica lo que yo te voy a decir. O sea, sí aplica lo que yo te voy a decir. Definitivamente, sí te aplica lo que yo te voy a decir. Entonces, en esta exploración de cuáles son estos dos temas, luego decimos, son las oportunidades. Tampoco son las oportunidades. Tampoco son las oportunidades, créenme. El país, tampoco es el país. Es cierto que hay países, hay países y hay lugares, en especial Silicon Valley, en donde, obvio, obvio, están las condiciones propicias para que la gente tenga éxito, pero no quiere decir que todos los que están en Silicon Valley están teniendo éxito. ¿Verdad? Claro que no, no quiere decirle. Hemos tenido gente de los barrios más humildes del país de donde me estés viendo, y puede ser de Mismo, México, puede ser de Tacubaya, ¿no? Puede ser de Lecatebrón, pueden decir, ¿de dónde chingado salió este o esta? ¿Me explico? Y salió, y a partir de ahí viene algo. Me dicen aquí en Instagram, la forma de pensar, la mente. Sí, pero voy a hablar de una cualidad. O que es una cualidad, algo que realmente se puede evidenciar, ¿ok? Con su permiso, voy a darle un trajito a mi tecito de Doterra, ¿verdad? Porque Doterra, patrocinante de este muñeco, ¿no? Ay, Dios santo, gracias, Señor, que existes. Ay, ay, ay. A ver, el saber escuchar, dice Isabel. ¿Qué onda, Lucy? Sí, Lucy. Tenemos aquí a una gerente chingona regional que acaba de salir con unas calificaciones en su evaluación. Maravillosas y divinas. Te vas a dar cuenta, Lucy, por qué saliste tan bien. Es una de mis colaboradoras maravillosas, líderes, que tengo el gusto de colaborar con ella. Y imagínate, ella tiene formación. Yo creo que esta semana se enfrentó dos o tres formaciones y aquí está en el live, metida, ¿verdad? Dicen aquí la actitud. Mira, Isabelita también está bien metidísima en Felisciplina. Tenemos gente metida en Escuela de Líderes. Aquí ya los vi. En Escuela de Líderes, en Felisciplina, en la magia. Están metidos en todos lados. Hasta los viernes, es viernes y la mente lo sabe. Y te das cuenta que no, ahora sí que no repito. O sea, no se parece a lo de un curso, a lo de un live. Y el live lo comparto con un amor. Y espero que lo esté sintiendo, la verdad. Con un verdadero deseo de compartir. Dice Maricarmen, leer y accionar. Ay, Maricarmen, no son esas, pero sí me encanta eso. Ojalá y eso también fuera. Según Arthur Barker, dice lo siguiente. Ahí te voy. Pongan atención, por favor. Ahora sí que ahoritita mismo se va a aparecer el santo. Ya se va a aparecer. Hoy me voy a ir un poquito antes. Hoy me voy a ir un poquito antes. ¿Ok? Entonces, ahí te voy. Dice andar con gente chingona. Eso sí ayuda, claro. Ahí te van las cualidades. Número uno. Fíjate. Determinación. Anótatelo. Determinación. Gracias, muchas gracias, ¿no? Determinación. ¿Qué es la determinación? Y ahora yo quiero que empieces a evaluarte, tú, con tu determinación. O sea, es esta determinación de que cuando digo que lo voy a hacer, es que ya lo estoy haciendo. O sea, que cuando yo digo rana, es que ya vengo del salto. ¿Sabes cuánta gente está esperando las circunstancias perfectas para mover el culo? Ahora que se componga. Ahora que haya gente. Ahora que haya empleados. Ahora que haya que chingados. Es que las circunstancias perfectas no existen. No existen las circunstancias perfectas. No, no sepas. No el pinche internet. Es un recurso. No existe. Es esta determinación de lo voy a hacer. Y lo estoy haciendo. Es una determinación. ¿Están de acuerdo? Es la determinación. Obvio, dicen aquí ejecutar. Es un complemento de la ejecución. Pero es esa determinación. O sea, ¿con qué determinación estoy haciendo algo? Voy y lo voy a hacer. Y yo te voy a platicar y te puedo platicar mil historias de determinación. Y es una determinación. Determinante. Mira, yo recuerdo que una ocasión. No sé si está por aquí uno de estos maravillosos empresarios que me hizo el favor de contratarme para... Es un simposium con sus colaboradores. Y en ese simposium, yo... Esto que yo te estoy diciendo, pertenecen a un curso. Que es todo un curso ya grande, robusto, armado, con pies y cabezas. Y este curso se llama... Hasta las águilas necesitan un impulso. ¿Me explico? Tenía años, muchos años que lo escribí. Y por ahí, de vez en cuando, como que me lo piden y lo repito. Es una de las conferencias que más me compran para darle a la gente. Y de aquí extraje estas dos cualidades. Este curso lleva muchísimas cosas. Pero mira qué hermoso título, ¿no? Hasta las águilas necesitan un impulso. Bueno, ya estamos estudiando aquí las cualidades de la gente extraordinaria. ¿Cuáles son estas cualidades? Número uno es la determinación. ¿Qué tan... La pregunta para ti es, ¿qué tan determinante eres? O sea, cuando dices que lo vas a hacer, ¿lo haces? ¿O estás esperando que todo se acomode? Es que la determinación, ¿de dónde proviene? Fíjate, la palabra que voy a utilizar y es maravillosa. De la intuición. O sea, hay una... La intuición. Y la intuición no es lo mismo que ser reactivo. Que ser un pinche impulsivo. Un caliente. Un mecha corta. No, eso... Hay gente que es caliente, impulsiva. Eso no es determinación, ¿eh? Eso no es determinación. Porque hay quien dice, no, yo lo hice yo cuando me encabrón, cuando hago algo y cuando me animo. Es que determinación es aunque no esté animado. ¿Te das cuenta? Es una determinación que lo voy a hacer porque ya lo dije que lo voy a hacer. Es que ya lo dije. ¿A quién se lo dijiste? Me lo dije a mí. Ay, ¿qué pasó? Pues no te digas esas cosas. Es la determinación. Extraordinaria. Una determinación extraordinaria. Es esta determinación que yo recuerdo. Estábamos en un evento. Y se le quedaba ver y ver un amigo con el que iba. Se le quedaba ver y ver a una chica. Muy bonita, claro. Yo, ¿por qué te la quedas viendo tanto? Ay, es que parece una reina, una princesa. Y luego, no parece. Es. O es que no la estás viendo. Y luego, ay, cómo me encantaría. Este, bailar con ella. ¿Y por qué no la estás a bailar? ¿Qué le digo? Nada. No le digas nada. ¿Cómo? No, nada. Tómala de la mano. Tómala de la mano. Y dice, vamos a bailar. Punto, así, suavecito. Vamos a bailar. Ay, ¿cómo crees? Te voy a enseñar cómo. Voy a decir, vamos a bailar. Y la otra le pensó. Y dijo, sí. Ni español hablaba. ¿No? Terminé de bailar la deje. Y yo, ahora vas tú. Y va con todo su pinche miedo. Son mujeres. Aquí hay muchas mujeres. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Imagínate que te llegue un... Y que te diga así todo con su... Con su mano. Todo así como... Como de... Como de jergas. Así, o sea. Como de jerga escurrida. ¿No? Baila. 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 ¡Fuck! ¿O qué le dices al cabrón? Pues, ay, te voy. No se me vaya a pegar su pinche tibiez. Porque Dios... Vomitará a los tibios. Yo no lo dije. Así decía. Los vomitará. Y los... Me hará a los pendejos también. No dice así. Pero así amarra. ¿No? Luego me dicen. Arturo, no le pongas palabras a la Biblia. Yo no le pongo palabras. Simplemente lo que quiero es... Que amarre, chinga. Es... La determinación. ¿Qué tan determinante eres? Para hacer algo. Es un llamado interno. Déjame compartirte rápidamente. Déjame compartirte rápidamente. Una historia maravillosa. Mira, los que viven en la Ciudad de México, hay un centro comercial hermosísimo en la Ciudad de México. Muy hermoso en la Ciudad de México. Ahora hay un chorro de centros comerciales hermosos. ¿Verdad? Pero yo creo que es uno de los más hermosos. Y en su momento, yo creo que fue el más hermoso. Me refiero a Centro Santa Fe en la Ciudad de México. Cuando yo supe que existió el centro comercial, cuando lo conocí, cuando lo pude ver, cuando vi tanto lujo, cuando vi tanta luz, cuando yo pude sentirlo. Pero, fíjate, yo le dije en ese entonces, yo le dije en ese entonces a mi Padre Celestial, ¿por qué no me das una oportunidad así? Dame una oportunidad así. Fíjate lo que le dije, dame una oportunidad así. No es una súplica, porque es, yo apenas hablaba con Anita en la noche de eso. Fíjate nada más, pues, Padre Nuestro, o sea, no somos hijos de Él, Él es de nosotros, Padre Nuestro. O sea, habla, decreta, pide y se te dará, no supliques, dame una oportunidad de estas, que yo no había visto este lugar. Y recuerdo, déjame muy rápido, es una historia hermosísima, hermosísima. Y recuerdo que una ocasión, entre un tránsito de un viaje y otro, en ese entonces yo viajaba como un desesperado, no me quería comer el mundo. Yo regresaba de Nueva York, iba a estar solamente tres, cuatro días en México y me iba a ir a Italia, ¿no? Me la vivía en ese entonces tomando cursos y cursos y cursos y todo lo que tuviera que ver con moda, ¿no? Porque cuando, yo digo que cuando te dediques a algo, dedícate, chinga, ¿estás de acuerdo? O sea, dedícate. Entonces estaba totalmente dedicado. Tiene en este lapsito, fíjate, estando yo en mi negocio, no, mi negocio definitivamente no era del tamaño que Dios me permitió crecerlo. Ni crearlo ahora. Era ahí un, un negocito de cinco salones nada más, de cinco negocios, ¿no? Yo escucho que dicen, están vendiendo un salón en Centro Santa Fe. Yo, ¿cuál es? Y cuando lo escucho, en ese momento le digo, yo lo voy a comprar, yo lo quiero. Fíjate. No dije, ¿cuánto? No, yo, porque yo solo había pedido a mi padre y me lo está dando. Y tomé el coche y me fui. ¿Quién te invitó? No me invitó nadie. O sea, no me invitó nadie. Yo llegué, me explico, y me acuerdo que de haber tenido unos 27 años, ¿no? Sí, sí, más o menos, unos 27 años. Me acuerdo que yo llegué, me metí, estaban los grandes ahí, los vi, los conocía, me conocía. Y empezaron a subastar. Y yo me fui a lo más grande que había. Tanto, tanto, yo doy tanto. Yo entre mí dije, en la madre ni lo tengo, ¿cómo lo voy a hacer? Nunca dudes. Esto es fe. No dudes. Es que, es que, ¿sabes qué? Dudamos, chinga. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si eres hijo de un rey, ¿por qué dudas, chinga? No dudes. Y cuando le digo, yo lo quiero, ya es tanto. Y todos voltean y dicen, ay, cabrón, ¿sí lo va a pagar? Y yo digo, yo no sé ni cómo le voy a hacer. Ahorita hablo con la señora, ¿no? Pero lo voy a pagar. Cuando se abren todos, no, pues muchísimo. Y la señora me dice, eran cientos de miles en ese entonces. Y la señora me dice, son dólares. Y yo dije, dólares. Sentí que se me cayó el mundo. Dije, dólares. Y dije, me presto una calculadora. Me explico y lo multipliqué. Y dije, ¿qué pedo me metí, Dios mío? Y respiré. Y yo dije, vamos, Arturo. Me le quedo viendo a la señora y le digo, le quiero decir algo, señora. Le voy a pagar hasta el último quinto. Me dice, claro que me vas a pagar. ¿A qué te refieres? A que le voy a pagar. O sea, yo no tenía, mi gente, yo no tenía para comprarlo. Yo no tenía. Y cuando ahora regresamos, hace ratito que me preguntaron, decimos, ¿y qué vamos a hacer ahorita después de la pandemia que regresamos? La determinación es una confianza ontológica que viene del ser. Que viene, fíjate, del ser, no de lo que tengo. Fíjate. Es un ejercicio que se tiene. La voluntad es algo que se trabaja. O sea, ¿recuerdas cuando te hablé cómo echar a perder a los hijos? Y yo no, ¿y cómo se trabaja la voluntad? Por eso dije, les voy a dar un extracto de esto. Les voy a dar un extracto de esto. Entonces, es una determinación. ¿Cómo está siendo tu determinación? ¿Cómo es tu determinación? ¿Cómo pones tú? ¿Cómo practicas la determinación? ¿Cómo es esta determinación? Yo recuerdo mucho, no sé si ande por aquí, mi maestro preferido, ¿no? Que lo iba a ver jugar básquetbol. Y yo le decía, es que tienes que entrar con determinación. O sea, ¿qué es determinación? Le digo, dale con la pelota. Le digo, ahí te voy con determinación. Y entro y te la quito. O sea, entré a quitártela. Es determinación. O sea, no tengo, no ando pensando en si me caigo, si me rompo el dedo. O sea, no ando pensando. No ando pensando. Voy por la pelota. Y voy por la pelota. Esa es una determinación. ¿Te das cuenta? Esa es una determinación. Punto. No hay otra forma. Eso es determinación. Es una energía. Entonces, ¿qué tan determinante eres? Recuerdo que en esta conferencia que me contrataron, yo te decía a estos empresarios. Yo estaba hablando de un libro. Recomendé un libro. Y yo les había pedido, y les pido. No hay celulares cuando te estoy dando clase. Que no te vea con un celular en tu mano. Y veo a alguien que está con el celular. Y me acerco. Y dije, te pedí. Y voltea. Lo estaba comprando en Amazon. En ese instante estaba el libro comprado. O sea, comprado. O sea, el libro que yo le había dicho, lo acababa de comprar. Y yo dije, esto es determinación. ¿Te das cuenta? Esto es determinación. Y es que el tema es que luego nosotros solamente se nos antoja el éxito. Ay, estaría bien vivir mejor. Estaría tener una empresa mejor. Estaría tener... Sí, sí, sí. Todo estaría... Y la pinche determinación. Pues ve por ello. Ve por ello. Ve por ello. Y es que estuvimos toda la noche sin pescar. Le dijo Pedro al Maestro Jesús. Y le dijo, sube las redes y vuelvan otra vez. Y es que ya tenemos toda la noche sin pescar. Suban las redes y vuelvan. Cabrón. Y cuando vuelven, regresan y le dicen, Maestro, es tanto lo que hemos pescado. Es que es determinación. ¿Qué estás esperando? Que haya buenos peces para que vayas. O sea, ¿cómo es esta determinación con la que tú estás haciendo? Ahí te va la segunda. Ahora, fíjate, ¿cómo eres tú tan determinante? Antes de darte la segunda. ¿Cómo es tu determinación? Ojo, si tú estás esperando las condiciones perfectas, precisas, no hay determinación. Date cuenta. No hay determinación. No anda por aquí un colega. Te voy a platicar algo que acaba de suceder. Acaba de suceder. Así. Ni una semana tiene que sucedió. Le digo a una persona que colabora conmigo. Le digo, vamos a hacer esto. Y le digo lo que vamos a hacer. Me dice, no se puede. No se puede. ¿Ya se cuenta que a mí me dice que no se puede? Y me entra como el espíritu del testigo de Jehová. Ah, cabrón, ¿cómo que no se va a poder? Le digo, sí lo vamos a extraer. Sí se va a poder. Sí vamos a poder llegar hasta ese análisis. Era un análisis de información. Te va a salir carísimo. No. No, no, no. No me va a costar nada. ¿Me explico? ¿Sabes por qué no me va a costar nada? Porque lo vamos a lograr. Porque ya lo vi. Porque ya lo sentí. No sé cómo lo vamos a lograr. Pero lo vamos a lograr. Y fue tanto una determinación. Le hablé a un amigo, a un alumno, a un empresario que me había dicho, coach, cuando quieras esto. No sé si ande por aquí. Mi queridísimo Arnoldo. Me dice, cuando quieras esto, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Y le hablé, le dije, yo quiero esto. Claro, vamos a ver, quiero esto. Y luego le hablé a otro. Y ya tenía yo como el paso, dos, tres, por si se me pandea uno. No nos tardamos ni una semana. ¿Y sabes qué le digo? No, que no se puede. ¿Sabes qué es esto? Es una determinación. No lo sé hacer yo. Y no lo tengo que saber hacer. No tengo las respuestas en las manos. Y no las tengo que tener. Es una determinación. Es determinante. ¿Cómo eres tú? Ahora quiero que te pongas a pensar. ¿Cómo eres tú en el tema de determinación? Ya te va la segunda. ¿Están listos o no? ¿No? Del 1 al 10, 5, 6. ¿Cómo la elevo? Bien, María. María Carmen es una alumna. Ve, tú pon tu calificación. La verdad. Honesta. Ahorita te hablo de la elevo. ¿Qué calificación te pones? Voy a leer su calificación. ¿Ok? ¿Qué calificación te pones tú en determinación? Yo no me pongo tanto. O sea, ¿cuál es tu calificación en determinación? Dale. Te leo. Ok. Y luego me saludan. Pon tu calificación. Así como María Parra que puso, ¿no? Que del 1 al 10 ella se puso 6. ¿Tú cuánto te pones en determinación? ¿Cuál es tu calificación? 8, dice. 4. 8. Bien. 4. 5. Está más que arriba los de acá. Bien. Ok. 5. 7. Me gusta que sean. No, eso que. ¿Cuánto te pones en determinación? Es una comunicación contigo. Si estuvimos aquí tomándonos un tecito. 9, 10, 8. Me encantan. 8. 9. Bien. 6. 5. La determinación. 9. 7. Te voy a contar una historia de determinación. 7, 8. Bien. 8, 8. Bien. Bien, 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 vientos, vientos huracanados. Ya ven, ya estamos aquí. ¿Qué onda Rubén? Muy bien, muy bien. Muy bien. 5, 7, 7. Ahorita les elevo la pinche determinación. Van a ver, ¿no? Ahí te voy. Ok. Dice, soy muy determinante, pero llegó un momento en el que me agoté. Ahorita te desagotas, chiquita. Agárrate. Agárrate. Ya me voy. 4. Este muñeco ya se te va, ¿eh? Este muñeco ya es viernes y te guardé la pura reserva, ¿no? Ya. O sea, yo entro al sábado en calidad de duérmete todo el día. ¿No? 7, 7. 7, 4, 5. Gracias. Por tu honestidad. Mira, aquí está mi hermosísima, chingoncísima, ya que la indivina. 7, 5. Ok. Ahí te voy. Fíjate, déjate que comparto esta historia, ¿no? Ojalá. La otra vez estaba conectado aquí, ¿no? Un coach. Es que, ¿sabes qué? Coachee se le llama a los que me contratan. Soy su coach, su coachee, ¿no? Bueno, ya no me llamo coach. Ahora ya me cambié el nombre. No soy guía porque cualquier pendejo es coach. Pero bueno, a los que, mis coach que están aquí y lo van a entender muy bien. Imagínate tanto compartir. No manches, se hace un lazo. Dices, es como una amistad. No tiene nombre. No tiene nombre el cariño, el amor. Están en mis oraciones que logras tener con ellos. Y porque me dan unos regalos impresionantes. Yo estaba con un coachee. Escucha la historia, ¿eh? Te lo voy a seguir yo, ¿no? Yo estaba con un coachee. Y me dice, en ese entonces, me dice, ¿sabes qué, Arturo? Me dice, estoy, en ese entonces, me dice, estoy harto. Estoy harto de la Ciudad de México. Y cuando yo lo escuchaba, es que me dicen tantas cosas que tienen que ver con mi vida. Y cuando el gran Alfonso Ruiz Soto me dijo, cada que tú tomes un consultante, Arturo, y te va a hablar de sus problemas. Y ¿sabes qué? No son sus problemas. Son los tuyos. O sea, esto se llama el cosmocentrismo. Es el cosmos. Y cuando estudié, cuando estudié la semiología del absoluto, ¿me explico? Entendí esto. Pero bueno, déjame te cuento esta historia, ¿no? Claro, lo que yo les pueda servir. Bueno, ahorita ya no los voy a leer. Porque siempre los leo, ¿eh? Si los leo, ahorita no te voy a leer, mi madre. Entonces ahí te va con la historia. Entonces me dice, yo estoy hasta la madre de la Ciudad de México. Y me le quedo viendo, ¿no? Y yo le digo, ¿qué te tiene hasta la madre de la Ciudad de México? El tráfico, la inseguridad. En ese entonces había una gran inseguridad en la Ciudad de México. No digo que hoy no la haya, pero no puedo hablar de algo que ya no vivo, que ya no experimento, ¿verdad? Porque tenía muchos años que me fui de la Ciudad de México. Y a la hora que yo lo escuchaba, yo sentía un hueco en mí que me resonaba. Me dice, ¿cómo puede ser posible que te puedas aventar de aquí a Polanco 40 minutos, 60 minutos, Arturo? ¿Sabes cuántos kilómetros son? No, no. Y a la hora que él me empezaba a decir, yo empezaba a sentir lo que él me decía. Y ¿sabes qué? En ese instante yo me di cuenta que yo también estaba harto. Pero no lo había querido aceptar. O sea, ¿cuántas cosas tú no has querido aceptar hasta que las escuches sin alguien más? Yo estaba harto. Yo estaba harto del tráfico. ¿Y sabes qué? Yo estaba harto de traer guardaespaldas. Yo estaba harto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ver estos güeyes atrás de mí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si lo único que hice fue trabajar y disciplinarme, no? ¿Por qué? ¿Por qué la pinche gente piensa cosas que no son? Y en esa sesión, fíjate lo que te digo. A la hora que le digo. Y bueno, ¿qué quieres? Dime, ¿cuál sería tu sueño? Y él me dice. Yo me quisiera. Él me dice en ese entonces. Yo me quisiera ir a vivir al sur. Los que estamos de la Ciudad de México. Yo dije, pues, ¿se quiere ir a San Ángel, no? O a San Jerónimo. Y yo, ¿al sur a dónde? Y me dice, al sur. Le digo, ¿pero qué tal al sur? Y yo, pues, Cuernavaca. No, ¿cuál al sur? Cuando él me dice que se quería ir y menciona Mérida. Déjame que te digo algo, ¿eh? Cuando me dice. Yo en mi vida. Aquí hay gente de Mérida, Mari Carmen. Pon atención a esto, ¿eh? En mi vida había venido a Mérida. Bueno, sí, una ocasión vine. Pero me trajeron un avión, así. Aterricé. Di un curso. Di un curso. Y me volvieron a regresar. O sea, no estuve. ¿Estás de acuerdo? O sea, cuando digo es. No conocía a nadie. No conocía a la calle. No tenía un amigo, un familiar. No conocía nada. No conocía la sociedad. No conocía las escuelas. No conocía nada. Y él cuando me dice. Mira, ahí no hay nada. No hay esto que vivimos aquí. No hay tráfico. No hay inseguridad. La latitud y la altitud nos da una composición del oxígeno que no se tiene en ningún otro lugar. Me dio una cátedra. Te lo juro que yo tomaba nota. Pero las notas que normalmente yo tomo. Yo tomo unas notas de lo que me están diciendo de su expediente. Para poder irlos guiando, ¿no? Yo tomaba nota de todo lo que me estaba diciendo para después investigarlo. Lo investigué. En el regreso, en el trayecto a mi casa. Yo iba buscando en internet. No creas que era un irresponsable que iba manejando e iba buscando. No. Sino que tenía al chofer y yo venía buscando. Y empecé a buscar, decir, índices de criminalidad, índices de esto, composición del aire. Y me di cuenta de la calidad. Macías, imagínate nada más todos los días. Olguita, si andas por ahí. Imagínate todos los días. De la Ciudad de México a Toluca. Tú ya sabes. Tú ya sabes. Y los que no saben, tú te puedes aventar tranquilo, así normalito. O sea, en horas del día, dos horas. Normal, ¿eh? Dos horas de ida y dos horas de venida. Normal. Sin que veas ninguna tranco. Imagínate, dos horas de venida y dos horas de venida. Cuatro horas de tu vida metidas ahí. Entonces, yo cuando llegué en esas dos horas, recuerdo que cuando yo llegué. Fíjate lo que yo llegué. Y en ese entonces yo le dije a mi mujer, nos vamos a vivir a Mérida. Ve la determinación. O sea, no es, nos vamos. Y me preguntan, ¿y si no hubiese querido la respeto y que se quede? La respeto y que se quede. O sea, no, es que no, no voy a ver. No vine a ver si se puede, sino porque se puede es que vine. O sea, me voy, me voy, nos vamos a vivir. Y se quedó, ¿cómo nos vamos a vivir? Era un jueves cuando le dije eso. Ese día en la noche, cuando llegué, yo ya tenía comprado el vuelo. En un lunes. Ya tenía comprado el vuelo. Ya tenía contacto con dos brokers para ver casas amuebladas. Y ese día en la noche le hablo, se llama Alejandro a mi coach. Y le digo, Alex, me voy a vivir a Mérida. Me dice, no manches. No manches, cabrón. Sí, yo también quiero. Fíjate, pero, ¿qué diferencia es en quiero? ¿Y qué quieras? ¿Y qué chingados que quieras? Yo también quiero una paleta, yo también quiero una... ¿Qué quiero qué? ¿Qué chingados que quieras? Le digo, me voy y este lunes vuelo. ¿Quieres venir conmigo? Yo reservé, nada más está bloqueado el espacio por si quieres el vuelo. Nada más te paso a la gente para que le pagues con tu tarjeta. Y ya tengo el hotel, tengo la broker, tengo todo. Me dice, no, no manches, cabrón. Me estás bromeando. No te estoy bromeando. No, porque no me digas eso. ¿Por qué? No te lo digo. Esto es determinación. ¿Sabes qué? Y me vine. Y cuando llegué, ¿qué crees? Me sucedió alguna pendejada en el aeropuerto. Ya terminó mi boleto de avión, ya estando en la sala de espera. Me distraje, cambiaron la sala y perdí el vuelo. ¿Qué me voy a regresar? No me voy a regresar. Ahorita consigo otro. ¿Me explico? Obvio, carísimo, ¿verdad? Pero volé. Ya llegué de madrugada. Pero volé y llegué y le dije a la broker, requiero estas características de casa, ¿no? Requiero estas. Y no, pues no hay, no la encuentro, no hay. No, es que sí hay. Se me quedaba viendo algo. Es que sí hay. Es que yo no me regreso de aquí sin un contrato firmado y una renta firmada. No voy a regresar. O sea, yo vine a rentar una casa. Y llegamos y parecía que no, y parecía que no, y parecía que no. Se logró. Se logró. Cuando yo regreso a la Ciudad de México y les digo a mis hijos, lo que quepa en una maleta, ¿eh? Pero porque lo que vamos a regresar algún día. No les dije cuándo. Algún día. Imagínate tu vida, mis peluches, mis juguetes, lo que quepa en una maleta cada quien. Cuando llegamos, yo no me acordaba ni dónde era el taxista. ¿Por dónde era algo en la madre? Ya se me olvidó por dónde era. Imagínate, ni conocía. Llegamos. Y al tercer día yo tenía que volar a Colombia a dar unas conferencias. Al otro día dije, al otro día los inscribo en la universidad y en la primaria. Sí o sí. Ah, pero que se le olvidó su registro, que se le olvidó su certificado. Vine a inscribirlo, señor. Y de repente es increíble cómo salen las puertas. Dice, bueno, luego me trae los papeles. Vine a inscribirlo. Y ahí está. ¿Para qué te cuento esta historia? Quiero decirte que la determinación no tiene que ver con que las circunstancias son perfectas. No son perfectas. Las circunstancias no son perfectas. No son perfectas. Así es. Entonces, te estoy hablando de dos cualidades. Chinga, a mí va a ir y ya se me va a acabar la hora. Bueno, pues ya me la voy a aventar toda. ¿Estás de acuerdo? Ya me picaste porque contestas. Y aquí estás. Ahí te van. Ay, Dios mío. No sé. ¿De qué es el té? Es una flor. Tráela. Tráela. Compré unas flores compactadas en Asia. Y a la hora es que las metes. Mira lo que pasa. Y la flor se abre. Es una como compactada. Y la flor se abre. Y te hace un té de flores maravilloso. Y le pones una gotita de esto. Es un espectáculo lo que sientes. Te lo juro. Cuando empecé el live. Ahora te voy a hablar de esto. Empecé con la pila baja. Me fui a aventar mis brincos. Me explico para subir. Dije, no, nada más media hora porque traigo la pila baja. Y ahorita yo creo que nos vamos a aventar dos turnos. ¿No? No, no, no. Nada más uno. Nada más uno, ¿no? Bueno. Ahí te voy con la segunda cualidad. Sí, mi queridísima Isabel. Es hermoso mi Mérida. Divino, divino. Lo quiero mucho, ¿no? Y tu conocido sigue viviendo en el DF. Sí, sigue viviendo en el DF. Sigue viviendo en el DF. Sigue estresadísimo. Histérico. Ya perdió el negocio. Ya le dieron todas las enfermedades. Ya le di hipertensión. Ya le dio diabetes. Ya le dio todo, ¿no? Y sí me dice, me dice, máster, no lo puedo creer. Fue una conferencia de las últimas que di el año pasado, en el 2019. A tomarla. Me dio mucho gusto verlo. Me dice, ¿sigues allá? ¿Cómo te va? Increíble. ¿Haces negocios? Es más, ya los cursos son acá. No puede ser. Sí. Fíjate. Sigue ahí el güey. ¿No? Ok. Ah, mira, el Ubaldo. Ubaldo, el de las cinco de la mañana, ¿no? ¿Te acuerdas? Mira, Ubaldo. Dice, recuerdo cuando nos fuimos, nos dejó en el grupo en Alemania. Esas no son penas para un tigre como yo. La mejor experiencia. Ubaldo. Claro, recuerdo, estoy con Ubaldo, un empresario, ¿no? Alumno mío, y estamos en Alemania. Pierdo, pierdo al grupo. No me quise ir con el grupo, no me quise ir con el grupo porque un día antes me pasé de cervezas. Sí me pasé de cervezas, no soy perfecto. Sí me pasé de cervezas. Y dije, no, voy a ir, no me quiero despertar. Y me llamaron y colgué el teléfono. No, me voy a parar. Ya me paré cuando quise. Me bañé. Dije, voy a disfrutar hermosísimo el hotel. Ya no había nadie. Me encuentro al pobre Ubaldo con su cara. Y dice, ya nos dejaron. Digo, no, a mí nadie me deja. Yo me quedé. A mí nadie me deja. Yo me quedé. Ahorita nos vamos. ¿Te acuerdas de Ubaldo? Me dice, pero ¿cómo vamos a llegar si no sabemos el lugar, si no hables alemán? Y le digo, Ubaldo, se le quedó. Estas no son penas para un tigre como yo. Y hice un curso así. Estas no son penas para un tigre como yo. A partir de esa historia, Ubaldo, hice todo un curso. Y la gente que está, fíjate, en Colombia, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá. Fue toda una gira de seis ciudades que contrataron para esta conferencia. La contrató Vela y la llevó a todas en un train vision que hacían. Me dijo, ven a darle esta conferencia a todos. Ya no me acuerdo de hace un chingo de años que fui a darla. Estas no son penas para un tigre como yo. Y obvio que llegamos. Y no solo llegamos al evento, sino nos sentamos hasta adelante. No como los VIP. En la primera fila, aquí estamos. ¿Ya viste? Le digo, no dudes, hijo. No dudes. No temas. Que solo Judas temió. Y ahí nosotros paraditos en el centro. Y al otro día, Ubaldo también dice, yo, estas no son penas para un tigre como yo. Quiso alcanzarnos y nunca nos alcanzó. Bueno, eso ya es otra historia. Estuvo padrísimo. Ubaldo, qué gusto que estés aquí. ¿Ya viste aquí? Aquí cuando me dicen, me recuerdan de algún viaje, de algo que hicimos. Dice Marisol, cuando se me olvidó mi pasaporte. ¿Te acuerdas? Y me metieron al bote en España. Porque se me olvidó el pasaporte. Es otra historia. Y me iban a deportar. Estuve en la cárcel. Y la determinación me salvo. Bueno, eso es otra historia. Porque si no, ahora sí que este live se va en grande. Y quiero concluir. Marisol, qué gusto que estés aquí. Sí, claro. Como no. Imagínate preso en España por un bendito pasaporte que se me olvidó. ¿Cómo se te olvidó? Esa es otra historia de otro live. ¿No? Bueno, sí. Preso. Bueno. Estamos estudiando las cualidades de la gente extraordinaria, chingona, divina. Para que tú veas qué implicación tiene contigo y qué calificación tienes tú. Ahí te va la segunda. ¿Está listo? Número uno es una determinación extraordinaria. Ya te me diste. Esta, número dos. Y una fuerza de voluntad. Porque aquí la marrana torce el rabo. O sea, fuerza de voluntad. ¿Qué quiere decir? Ahora aguántese, cabrón. Ahora aguántese. Hace rato me dijeron, oye, ¿cómo le hago? Yo tenía mucha determinación y ya se me cansó el caballo. No. Ahora aguantó. La fuerza de voluntad es... El ejemplo que te di el chico que en la conferencia le fue interviniendo. Oye, ¿por qué estás con tu celular? Me dice, estoy comprando el libro. Y le digo, eso es determinación. Fuerza de voluntad es que lo lea. Sí, porque si no lo lees. No hay fuerza de voluntad. O sea, ¿cuál es esa fuerza de voluntad que tú tienes? O sea, ¿cuál es esta fuerza de voluntad que se la voy a aguantar? ¿Cuál es esto que tú puedes vencer a este grande? Son estos tres grandes. El primer grande que es el cuerpo. La pereza, ¿sabes qué? No era pereza. No sé si por aquí estés. Mi última coaching que hoy tuve. Hoy estuve en el cumpleaños de mi hijo. Y ahí estaban en la piñata. Yo me quería ir a sentar a una sala. ¿De dónde me he hecho una jetita? Me dice, mi hija, ¿por qué no te duermas unos 10 minutos? Le digo, tengo una sesión. Y después traigo este... Es viernes y la mente lo sabe. Y lo traigo puesto. ¿Sabes qué? Hace rato me fui y me gusta poner series de los planetas y el universo. Me encanta meterme en ese rollo. Le dije aquí, respiro profundo. Y me metí. Pues no lo ves. Relájate. Pues estás cansado. Ya sabes que siempre tenemos algo así. Pero hay la fuerza de voluntad que te dice, ¡Levántate, huevón! ¡Levántate! Si quedaste. Pero ¿con quién quedé? Ya sabes, no, ¿con quién quedé? ¿Quién me paga? ¿Quién me contrató? No me tiene que pagar nadie. Es una fuerza de voluntad. ¿Sabes por qué? ¿Por qué yo lo dije? ¿Por qué yo me comprometí? ¿Por qué voy a iniciar en punto? ¿Te das cuenta? Porque es una fuerza de voluntad. Es un motor que me mueve. Es una fuerza de voluntad. Y es lo que me mantiene. Y es lo que me soporta. Es una fuerza de voluntad. Dicen, bueno, este cabrón es inquebrantable. Sí, es una fuerza de voluntad impresionante. Es impresionante la fuerza de voluntad. Ahora tú ve qué tanto puedes estar soportando. ¿Cuánto tiempo? Y no se trata que seas como el pipila. Sino que aunque sea incómodo, la fuerza de voluntad me va a mantener ahí. Es una fuerza de voluntad que se está ejercitando, la fuerza de voluntad. Ah, sí, porque ¿sabes qué? El problema es de que en una situación de crisis se cambian de un negocio a otro negocio, se cambian de trabajo, y la fuerza de voluntad aguántele, papá. Aguántele, pero con inteligencia, con determinación. No la aguanta de sentado, porque sentado no me le va a caer caca del cielo. ¿Por qué? No, sí. Aquí yo estoy de fuerza de voluntad esperando que me vaya bien. No. Lo decía en inglés. No mamation. ¿Qué haces ahí sentado? A mi favor, ¿qué haces ahí sentado? ¿Por qué no vas y lo haces? ¿Por qué no vas y lo haces? Es una fuerza de voluntad. Son dos, determinación y fuerza de voluntad. Extraordinaria. Extraordinaria. Fíjate, extraordinaria. Y son ejercicios. Hace rato te dije, es cierto, no soy un hombre perfecto. En Alemania me quedé por la chela. Amo las chelas, ¿sabes qué? Me dicen, ¿cómo te va con...? Porque aquí nuestro gobernador puso ley seca, ¿no? Le digo, pues me va igual, porque decidí no tomar ni una sola cerveza, ni un solo... Nada. No lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque son ejercicios de fuerza de voluntad. Nada más. ¿Quién dice? Digo yo. Y la amo y la adoro. No la voy a tomar. No la voy a tomar. ¿Te das cuenta? No la voy a tomar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la voluntad es una fuerza que se hace, se hace, se hace. Es una fuerza de voluntad. Es una fuerza de voluntad que digo, ay, hoy no voy a hacer lagartijas. Y otra parte de mí, ¿cómo no, huevón? ¿Cómo no, huevón? ¿Me explicó? Ahora no se vaya a ser ruco y panzón. Hoy no. ¿Cómo no? Y es una fuerza de voluntad que te mueve, que dices, ay, ahorita no leo mejor pendejó en TikTok. Primero lee, luego pendejó en TikTok. Es una fuerza de voluntad que se está, ¿te das cuenta? Es una fuerza de voluntad que dice, es una sola pieza, soy una sola pieza. Es una voluntad. Es esta voluntad que voy a hacerlo. Y voy a estar ahí. Y si las circunstancias no son perfectas, no importa. Voy a buscarlo, lo voy a hacer. Pero ahora, ahora yo quisiera preguntar antes de irnos, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué calificación te pones tú en fuerza de voluntad? ¿Cómo es tu voluntad? O cuando se pone difícil bajar la guardia, cuando te cansas baja la guardia, o el antojo te gana. ¿Qué calificación te pones? ¿Qué calificación te pones tú en la fuerza de voluntad? Dime. ¿Qué calificación? A ver, te leo. En lo que me tomo mi tecito, ¿no? Dice, cuando nos guiabas en un metro de Alemania rumbo a Portugal. ¡Ay, sí! ¿Te acuerdas? Cuando estaba, yo era guía también. Bueno, estamos viendo fuerza de voluntad acá, 9, 2, 5, 8. Vamos a poner 9, la fuerza de voluntad, 8, excelente, 7. 8, 5. Estoy leyendo Instagram y Facebook, 6. Serita Colín, 5, 8, 9. Olguita, 8, 8. Excelente. ¿Te das cuenta? Qué rico hablar de esto. Fíjate, ya vamos a cumplir una hora. Ya se va a acabar esto. Muere. Bueno, aquí están las dos cualidades. 8, 7. Claro, entonces, ¿sabes qué? Naciste para dos cosas. Para dos. ¿Para qué? Para ser feliz. Inmensamente feliz y abundante. Ya está Felisciplina. Un curso, la tercera temporada, Felisciplina divino. Felisciplina. No, que ya se va a acabar este jueves, pero puedes entrar a www.arturoandrade.mx y ahí compra. No esperes que sean las circunstancias perfectas. El precio de la pandemia ya se acabó, ya los cursos todos van a subir de precio hasta los de línea. Yo creo que el lunes suben, entra. Me decía alguien, Arturo, si no hubiera sido por esos cursos en la pandemia, yo creo que me deprimo, me voy al hoyo, porque te estuve escuchando cada ocho días, las dos horas, y eso me hacía levantar el ánimo, me hacía levantar el ánimo. Entonces, hoy ya sabes que son dos cosas, determinación y fuerzas de voluntad, los dos extraordinarios, fuera de lo normal, fuera de lo ordinario, es extra, esto es extra, aprende a ser extraordinario, porque cuando tú eres extraordinario, la vida es extraordinaria para ti. Claro, la vida no es ordinaria, la vida no es ordinaria, o sea, mi casa no es ordinaria, mi casa no es ordinaria, mi familia no es ordinaria, mis negocios no son ordinarios, mis viajes no son ordinarios, mis caballos no son ordinarios, y no ser un mamón petulante, ¿por qué no es ordinario? Pues porque vivimos en un universo que corresponde, y me quedan un minuto con 55 que me están anunciando aquí, porque Instagram, ya sabe que Instagram nos dice que nos tenemos que ir, y ya los voy a leer, dice, mira León estuvo en las tres temporadas y excelente, muy recomendable, ¿sabes por qué es tan recomendable? Porque hay una entrega mía extraordinaria, es extraordinaria lo que hago, ¿me explico? Extraordinario, se llama nada más, pues bueno, de dónde me están escuchando, de dónde me están viendo, me queda un minuto con 23, ok, me queda un minuto con 17, me encantó compartir contigo, dos cualidades de gente chingona, exitosa, y tú te pudiste medir ahora, si te pusiste 5, 7, 8, 9, lo que te hayas puesto, siempre, ahora ponte a pensar, ¿qué puedo hacer como un ejercicio para subir mi determinación? De Cozumel, de Nueva York, wow, mira, de calor y el frío, muy bien, de Argentina, divino, de Chicago, de Mazatlán, ok, de León, Guanajuato, de Colima, de Los Ángeles, California, Texcoco, como estamos, Barranquilla, Xochimilco, ok, muchísimas gracias por haber estado de Venezuela, divinos, muchas gracias, Dios te bendiga enormemente, Dios te bendice, te ama, acuérdate, es padre nuestro, de Perú, padre nuestro, chingabla como un rey, como un hijo de un rey, de Creta, sé constante, muy constante, sé determinante, tengo una voluntad de hierro, mi gente, recuerda que naciste solamente para dos cosas, para ser feliz, y abundante, pero cabrón, grandísimo, nada más quiero que lo pienses, reclámalo, reclámalo, ve, deja de ser ordinario, y si tienes gente ordinaria, están bien, ellos se van a contagiar, de nuevo,